¡Jóvenes! ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡Vuestra consuelo! Vivo un mundo de delirio, todos quieren verme a mí. La aventura a domicilio, la inventé para vivir como yo hago por mi gusto. A ninguno digo no, al que venga por consuelo, me lo pide y se lo doy. ¡Danos consuelo! ¡Danos consuelo! Tú me lo pides, yo te lo doy. Dime, ¿quieres española, turco, griega, me da igual? ¿O prefieres un egipcio? Lo hago todo, escogerás. Para ti será consuelo, un egipcio de verdad. Por amor, acabo todo, escogerás. ¡Y me muero sin consuelo! Lo querés? Sí. Pues todos los días que se encuentran ¡Soy ya!